Si no te queman por ahí, ni te queman por allá De eso no te va a enterar, ni fu ni fa Nadie te va a salvar, que no te vayan a cuerniar Si no te queman por ahí, te queman por allá De eso no te va a salvar Haz una matata, cóbelo con calma Y tú también puedes quemar Si me dicen en la esquina, en el venao Esto me tiene sin cuidao, yo soy llanta, no soy santo Cuidao que tus cachones ganan al diablo Yo soy panillero, 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 panillero Únicamente a la calle le estoy fiel Que le den, que le den, que le den, que le den Si ella me quema, yo la quemo otra vez Yeah, 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 yeah Si me la hace, también te la puedo hacer Si no te queman por ahí, te queman por allá De eso no te va a enterar, ni fu ni fa Nadie te va a salvar, que no te vayan a cuerniar Si no te queman por ahí, te queman por allá De eso no te va a salvar, haz una matata Cóbelo con calma, tú también puedes quemar Si eres tres, se no mente, eso no va a ayudarte Por eso se inventó el título de amante Llama a Wichy, viejo, que si la despegue O si no, es peor que nada resuelve No lo cojas pecho, vívete el momento Así los cuatro vivimos contentos Y si comenta por ahí a preguntar Tú dices ni fu ni fa, pa' que comienza a respetar Yeah, 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 yeah Si me la hace, también te la puedo hacer Yeah, 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 yeah Tú come, come que yo tengo mi bufé Yeah, 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 yeah Si me la hacen también te la puedo hacer Yeah, 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 yeah Tú come, come que yo tengo mi bufé Si no te queman por ahí, te queman por allá De esto no te va a enterar, ni fu ni fa Nadie te va a salvar, que no te vayan a cuerniar Si no te queman por ahí, te queman por allá De esto no te va a salvar Haz una matata, cógelo con calma Tú también puedes quemar Si no te queman por ahí, te queman por allá De esto no te va a enterar, ni fu ni fa Nadie te va a salvar, que no te vayan a cuerniar Si no te queman por ahí, te queman por allá De esto no te va a salvar Haz una matata, cógelo con calma Tú también puedes quemar La Silva Si no es fama No fuimos, no es beta 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 No fuimos, no es beta